RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias Señoras y señores, buen día para todos, esta es RTV noticias en la mañana de este miércoles, hoy es miércoles 13 del mes de mayo del año 2015 abundante información esta mañana del miércoles mañana un poco opaca sobre la capital chocohana pero no deja de haber un poco de bochorno anoche llovió afortunadamente en las noticias les contaremos que hubo acuerdo entre las partes para levantar la toma que hicieron habitantes del sector a la vía que conduce hacia la ciudad de Medellín hubo reunión con la firma constructora representantes del municipio y la comunidad y hay un acta de acuerdo que la haremos a conocer en esta emisión de noticias de RTV hay una buena noticia y es que la banda que estaba encargada de meterse en la intimidad de las personas y de publicar las mismas a través de las redes sociales fue desmantelada por parte de las autoridades ¿quiénes son los capturados? les diremos en esta emisión de RTV noticias hay sorpresas al parecer algunos de ellos son estudiantes universitarios la defensoría del pueblo está advirtiendo sobre la violación a los derechos humanos por migración y trata de personas en eso está de hecho involucrado el departamento del Chocó hay preocupación enorme creciente todos los días por el tema de la Alameda Reyes tendremos testimonio en esta emisión tanto de vendedores de las plazas como también de quienes están hoy ocupando de manera digamos que injusta la Alameda Reyes que está siendo apenas intervenida al igual que una propuesta que se le hace a la administración municipal para intervenir globalmente a las personas afectadas con los trabajos de la Alameda a las 8 de la mañana de hoy en esta capital habrá comité de juegos nacionales la reunión parece podría ser importante en la medida en que despeje las dudas por ejemplo de cuando se van a firmar los otros convenios que faltan para que se puedan garantizar la realización de las obras en el departamento del Chocó porque los juegos todo parece indicar van porque van y van como deban ir les vamos a contar en otras noticias igualmente que ayer se propagó una información de la muerte del escritor chocóano nacido en Vallazolano Oscar Collazos al paso de los minutos la información fue desmentida y un rifirrafi del escritor desde la clínica en contra del periodista Juan Gosaí a quien señalan de haber confirmado la muerte del escritor don Luis Rafael Cordoba Castillo buen día Jairo buenos días para usted hombre a Rafael Galeano a Pedro Valdés a todos los compañeros aquí en los estudios de RTV Televisión y saludamos también a quienes nos ven a través de TV San Juan y quienes nos ven en el resto del departamento y en todo el país usted recuerda Jairo ahora que habla de juegos nacionales una selección de balonmanos fue a Fusacasugá hace unos 15 días más o menos no, no recuerdo señor ¿qué pasó? bueno obtuvieron su clasificación y han tenido también un reconocimiento porque por primera vez una selección de balonmanos participaba en el torneo nacional y han obtenido un reconocimiento porque por su presentación que fue buena no ganó pero fue muy buena la presentación del equipo lo que pasa es que hay unos deportes y no me gusta eso que es que apenas ir a participar ya están clasificados eso no tiene ningún mérito no estoy diciendo que sea el caso de de balonmanos pero usted recordará que en ciclismo por ejemplo corren una etapa y ya están clasificados ¿qué es eso? mire y le voy a hablar también más adelante del decenio afrodescendiente ¿oyó? esta es una una situación que ha sido determinada por una resolución de la ONU de la cual participa el gobierno nacional y en donde para el 21 de diciembre que es el día de la afrocolombianidad se está promoviendo de 12 a 1 de la tarde en la hora contra el racismo muy bien Rafael de Jesús Galeano Mena buen día buenos días Jairo buenos días a los televidentes un placer saludarlos esta mañana de miércoles en ese tema de de juegos nacionales si no lo hubieran hecho en el Chocó nos tocaría clasificarnos en todas las disciplinas deportivas y y ahí si lo hubiéramos visto duro porque imagínense en todas las disciplinas en el fútbol hace muchos años no clasifica en el tema juegos nacionales la última vez que clasificó baloncesto clasificó en Tunja de la mano el profesor Plinio Armando Rosero es hubiera tocado duro también y sobre todo con lo que hemos visto que muy poca preparación han tenido nuestros deportistas para emprestar estas justas que se van a realizar aquí en el departamento del Chocó y en el Tolima aquí hay dos temas concluyentes hay unos gobiernos casi todos ellos casi que sin excepción yo no me atrevería a meter la mano por ninguno que al tema del deporte no le para bolas y tenemos una crisis de dirigencia deportiva mediocres nuestros dirigentes deportivos aquí no hay otra explicación se puede enojar mucha gente y sé que se están enojando pero es la triste realidad sumado a eso a que aquí no hay apoyo de la empresa privada para nada las pocas que hay no le meten al deporte entonces el deporte del Chocó en esas circunstancias está condenado aquí la única práctica que está fluyendo para hacer cosas en el Chocó a través de regalías y no conozco hasta ahora el primer proyecto que se haya metido y no estoy hablando de Juegos Nacionales lo que me van a decir es que metieron 7 mil millones para no sé qué cosa no estoy hablando de una cosa más envolvente un proyecto que se financia a través de regalías para el deporte no conozco no lo hay me gustaría que me taparan la boca quienes están en el gobierno y me dijeran no está equivocado aquí hemos hecho esto y está caminando esto qué bueno sería que me taparan la boca en esas circunstancias el deporte nuestro tendrá que ser como es 7, 8 pausa y volvemos rtv noticias ahora la radio se toma la televisión la directora de la caja de compensación familiar del chocó con fachocó de conformidad a lo dispuesto en la sesión ordinaria del consejo directivo efectuado el día 17 del mes de marzo del año 2015 convoca a la 37 asamblea ordinaria de afiliados que se realizará el día 22 de mayo del presente año a las 6 de la tarde en el auditorio de la sede administrativa ubicado en Quibdó en la calle 23 número 431 tercer piso en la que podrán participar todos los empleadores afiliados a esta corporación el orden del día será el siguiente primero verificación del quórum lectura y aprobación del orden del día designación de la comisión para la revisión y aprobación del acta de la asamblea general de afiliados informe de la gestión de la directora y el consejo directivo lectura y aprobación del estatuto financiero a 31 de diciembre del año 14 y dictamen del revisor fiscal elección del consejo directivo 2015-2019 elección del revisor fiscal 2015-2017 informe sobre las labores desarrolladas por el comité independiente de auditoría fijación de honorarios para el consejo directivo fijación de la cuantía hasta por la cual podrá contratar la directora en forma directa proposiciones y varios en la oficina de contabilidad de la caja de compensación familiar del Chocó Confa Chocó ubicada en la calle 23-421 edificio contiguo a la sede principal durante los 10 días anteriores a la asamblea estarán a disposición de los empleadores afiliados o sus representantes debidamente acreditados los libros y demás documentos inherentes para su inspección dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giros estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chanza del país ¿para qué giros cuando hay super giros? Somos la misión médica llevamos un herido Bueno, está bien continúe ¡Me dejen morir! ¡Ayúdenme por favor! La misión médica salva vidas podría ser la tuya respétala es una cuestión de vida o muerte Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja colombiana RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión